Música Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también amor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Amor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nadie Yo no tengo vanidad De la vida doy lo bueno Que otra cosa puedo ver Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como a ti En la boca llevarás Sé por a mí No te quedes con la menor duda Ay, ay, ay El uno para el otro No pretendo ser tu dueño Yo soy nadie Yo soy nadie No tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Que otra cosa puede ser tu dueño Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como a ti En la boca llevarás Amor a mí 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 Amor a mí